En fin... No, ¿verdad? No, yo creo que no. En fin, Josequite. Sí, la hipotenusa al cuadrado te da por conclusión... ¿La? La hipotenusa al cuadrado. Pero que no. ¿Y yo a quién se le puse a doble en el juego? Sí, a mí. Pues eres. ¿Qué? Ya se ha quitado el sonido. ¿Querría jugar contigo? No, no, se le escucha a alguien doble, tío. ¿Quién es? Daniel 3. Hola. No, Daniel 3. Mira, mira al grupo. Sí. Silencia, Dani. Sí, para de ahí. ¿Cómo lo silencias? ¿Cómo me sale? No se puede. Establecer el volumen. Dale a establecer el volumen y bajar a mí mismo. Ya está. Mira, me veo, ¿no? Lo tengo dos del equipo. Lo he quitado. No, 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 no. Jose, a la derecha, en Amigo. Eh... Ahí pone... Le da clic derecho a su nombre y pone establecer volumen. Y lo quita. Ay, que se la saben. Enemigo por la zona de aparición del cursor. No pasa. Verdad. Más balas. Más balas. Barrera en posición. Aquí. Queda un enemigo. Uy, uy. Un punto, eh. O se me curas. Esta aquí. O se me curas. Esta allí, esta allí. Bloqueando visión. Jota. Me caería en Macarena. Ey. Madre mía. Los hemos puesto en su seria. Que no se muevan. Lío, toma la spike que tengo que ir a cagar, de verdad. Que no llego, eh. Que me cago en el tema. De verdad, perdonarme Corre A los pirran Oh shit A alguien le sobra dinero Nah, no puedo Ah bueno, toma anda O no No, ya esta Vale, vale Tengo una go Eh, tengo una go Eh, perdona ¿Como? Spike soltada en mid Es que os he canticado mirando a la pared En fin El hombre es la punta de la cabeza Y le da otra vez a las balas El hombre es la punta de la cabeza Y le da otra vez a las balas Creo que ya ha llegado, bro Eh... Si tendré que meter la partida Antes de que terminemos Necesito objetos Vale, avisamos de que sigues cagando No O sea, vamos tostados por este juego De ruin de sus murallas De ruin de sus murallas Que no hay Que no hay Que no hay De ruin de sus murallas Que no hay 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 Vienen, vienen aquí, vienen aquí, aguanta, aguanta, aguanta. Están dos de hecho. ¿Van a hacer? Vale, aguanto. Queda un enemigo. ¡Arriba, arriba! ¡Ah! 78, está un toque. Está un toque, eh. 278, tío, qué asco. Qué puta. ¡Bloqueando visión! Quedan 30 segundos. ¡Bloqueando visión! Ponte arma, bro. Quedan 10 segundos. ¡Ah, ahí las carencias! ¡Ah, claro! ¡Increíble! ¡Ah! ¡No! No me doy cuenta del tiempo. Esa configuración de mierda, tío. ¡Nos vemos en las zonas del Spike! A ver... Me voy a dar tiempo ahora a bajármela configuración de... ... 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 Tengo que terminar porque tengo un mantener, lo de las amiguitas, tío. Mmm, como mi AP, ¿no? Sí. Bloqueo visión enemiga. ¡Hala, bro! ¡NP! ¡Más balas! ¡La espalda es mía! ¡Salgamos de caza! Eh, está a unas balas el... Menos 120, ah, bueno. Menos 120, tío, qué asco. ¡Liquidez me necesita! Tengo que regresar. Vamos a pararnos tres. Eh... Pero... ¡Cuidado! Eh, la mira. Mmm... ¡Vamos! No, no, no. Y voy por ahí. ¡Vamos! ¡Apartad! ¡Apartad! ¡Vamos! ¡Apartad! ¡Vamos! ¡Apartad! No, 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 no... No puedo plantar. Ah, vale. Arriba, arriba. Aquí. Es el medio. Y la 6 No No Está aquí, eh No Uy Me cagué Cada uno a lo suyo y los arrojaré A ver Yo ya estoy aquí, Kermin Ahora una puta A ver, Kermin A ver, Kermin, te corre, Kermin Dime En la capital de los pirros Vale, la siguiente ronda para hacer Sin supervivientes Sin supervivientes Ni idea Lo he quemado Bueno ¿Yo? Yo, 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 yo Yo, yo, yo Hombre, lo pongo en mayúscula, vale Tornaron a muerto Spike soltado en mil Tengo la historia Solo queda un jugador No te escapan Bueno, vamos a ganar este Recordad La ventaja numérica no lo es todo ¿Dónde queréis entrar? ¿Por debajo de cocina? No vaya, lo cubren Se lo cubren muy bien No Vale Lo cubren muy bien No vas a volver esto que queráis Pero... Vale Me lo limpio muy bien ya está Eh... No, 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 no No, no Sí, no, no Sí, no, no Sí, cabrón Alguien contra pedazos Estoy yendo de eco No, no 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 Cierren los ojos ¿Para que no es lo de nuestro equipo? Me cago en la puta, tío Es un mono que se llama, tío No No puedo coger esas armas No puedo coger esas armas No, ¿Dónde están? Callados ¿Qué pasa? Solo queda un jugador Solo queda un jugador No puedo coger esa arma ¡No puedo coger! Mira Fermil, te voy a mandar la puta mierda Entre los suyo que estabas dando Cuando no estabas aquí Y ahora verás tú Donde vaya el pajarito parada Mejor que vayamos en equipo Si no cuando cago no cago tranquilo Que asco de pájaro No se pone así Vale que está cariñoso Todo lo que tu quieras Ya se pasa eh O no no cocina Jose Jose Si si tranquilo Toma en la mocha Recargando 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 Spikes soltar en B Está justo debajo la Fai Sensor Ah Ok Se lo mete Queda un jugador Putas carecias de mierda tio Joder Vale Vale ¿Queréis poder pasar ese muro? Pasa por ahí bien y matarlos a todos Cuando ponga el murito mío necesito humos encima del muro Es que hay un problema Dime Que la Otro Sage pone el muro aquí Si lo sé pero Tú hazme caso Donde yo ponga el muro justo encima tírame humo Y pasamos todos por encima del muro Dos conmigo Tú conmigo por encima Y Sage por debajo Hazme caso Lo verás tú Vamos a pasar por encima de esto Denegando visión en el muro levantado Recargando Estoy dentro Ah Ahí estaba un min tío Os lo he dicho Enemigo a la vista en B Estaba ahí seguro ¿Y este qué hace? Enemigo a la vista en B ¡Muy! ¿Dónde vas a salir Jet? ¡Wow ve elige! Hombre, si la pierde ahí arriba... No, 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 se baja. ¡Ah! Tío, mid no puede ser, porque entre las 6 es que tapa el muro ahí. Vale. Nos vamos a ver, tío. Vámonos a ver por aquí encima. Pongo muro y subimos todo por encima del murito. Por aquí arriba. Vámonos. He tapado todo a mí. ¿Dónde pones el muro? Para bloquearte. Pegaos a mí. Todos pegaditos a mí. Ponos delante. Y pegaos a mí. Vale, tengo ulti. Están aquí detrás. Cuidado, ¿eh? Aguantad delante. Que voy a revivir al compi Buah Queda un enemigo Vale Queda uno ¿Qué arma es? ¿Qué? Bomba, José, bomba José, corre, corre, corre José, corre, corre Uff Ahí tiene la bandana Cógete la bandana Corre, corre, corre La bandana, la bandana Eso era una Guardian Era Guardian Ah, bueno ¿Cómo? ¿Te la metes para el... Perdón Oye Oye Arrequí Compratela tú Mope Ah, vale Perdón Iiii 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 Perdón No Tú me vas a matar un cuchillo para el jet Perdón Barrera en posición Uy De jet Me voy a correr Me va De negando fusión enemiga Jet muerta Me he curado Me he curado, perdón senso Arriba Uff No se coge esta como sea Tienes que plantar allí Arriba Tiro, tiro Tiro, tiro Vale, eso va Queda un enemigo Está arriba, eh Está arriba la bandana Ok Nice Recargando Recargando Última ronda de esta mitad Hay que meterla ya, eh Suena mal, pero hay que meterla Vamos A Vamos A ¿No? Eh B ha entrado bien en todas Si, si, pero ya se lo esperen Toma senso Vuelve enseguida Y todos A Yo, yo fakeo Eh, no debería, eh Las switch, en fin Vamos No debería, eh No te preocupes El fakeo es muy level mío Ya está Vámonos ¡No te escapas! ¿Lo ve? Está abriendo, ¿no? Mano sencho, te veo fuerte Te lo he dicho Te lo he dicho Joder Me quedo mirando por atrás Frank Frank ¿Donde están? Queda un enemigo Bueno Chiquito P y se le he cogido al hombre Ohohohoh Verificado Cambiando de lado Pero paso de morir aquí Ganamos esta y nos largamos Es mi primera partida En el doctor ¿Qué tal tío? ¿Cómo estamos? Me ocurrió la maravillosa idea de poner un muro Un rico muro ahí Cuidado Y ten cuidado que no pasen por los lados El superlaser Está salido Vamos Vamos Hola Mira, protocu, mira ahí tiene Ahí puedes alisticar En 2020 En fin Mucha, 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 mucha Mucha, 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 mucha No me he hecho nada, no me he hecho nada Ahí ve por ahora Pula No hay problema ¡Ah! Uno muerto Toma ¿Dónde están? Queda un enemigo Spike soltada en A No mereces que me esfuerce No mereces que me esfuerce Un, dos, tres Un, dos, tres Por dentro del polis me cierra, eh A mi ritmo Muro levantado Tien Sí, sí, es verdad Está arriba, está arriba Le cobraré O no, ya lo has cogido tu Nooo, ese hubo, nooo, eso que no estaba ahí Para quieta, enemigo a la vista en B Queda un enemigo Oh, que partidaza, tío Era para dos, pero anoche tuvimos mala partida, tío Anoche tuvimos muy mala partida, bro What? Jose, que pinta esto? Que he pintado con el... Pero vamos, que ya estamos en plato, cabez, eh Ah, joder ¿Qué pinta es eso? What the fuck? Hostia, tío El microscopio Ha pintado el microscopio Eh, Jose, ahora vente, vale Tiene nada, más o menos Sí Tiene nada Cura Enemigo a la vista en A Decepcionante Aquí Enemigo a la vista en A ¡Uh! Spike, Spike, fúrame, fúrame, fúrame No quedan cargas No quedan cargas, para ti No quedan cargas, para ti No me tiene Viene, viene Jett Dios, la más real sobre Mira de aprender Queda un enemito Esta Jett, esta Jett No va, esta ahí Toma Tirato, tío Que máquina el Frank Los enterraremos bajo sus pecados Fui a dos, tío Y a ver si lleva Quinta temporada Eh... Toma, toma, toma Está bueno que tenía Phantom Money o algo así Ah bueno, la Phantom Lightweight Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Pero tiras un equipo O algo ahora, ¿no? O has subido tu solo con Giri No No Son de las... ¡Apartad! Barrera en posición Spike soltada en B Voy Haces push, ¿no Frank? Vale, las... Vale, señalos Hasta luego ¿Pero se sientan malos? Está aquí La pilla esa ahí, dale La pilla esa ahí Vale, cuida con Showa Por aquí Spike soltada en B Queda un enemigo No, está en A, chicos El Showa Madre mía, como pilla, bro Está en A, está en A, eh Tío, vaya mierda Dios Ah Me he atacado a humillar No creo que se le ocurra pasar por medio No creo que se le ocurra pasar por medio Está ahí, Chincho, corre Quedan 30 segundos Alda, Kobe Cualquier Bobre Como está mi niña Qué tal, Paulita, amor Mi definitiva aún no está Mira, Jose, va a esta pisa, va a esta pisa, ¿no? Mira, yo en el piso. Con el cuadrito ese. Aquí, chaulao. No te escapas. Ayer la he escuchado por aquí. Se van a B, se van a B. Ha fakeado, ha fakeado. Estamos nosotros aquí en entrada de B. Está en cocina, en cocina. En cocina está Jet. En cocina está Jet. Y yo, tío. Está entrando nada. A dormir. La verdad es que planté. ¡Ay, no! Me asusta, me dio. Hijo de puta. Spike plantada. Queda un enemigo. Vale, pardo. Solo queda un fugador. ¡Ay, la ratilla! ¿Dónde estaba? ¿Qué jugadón? Sí, increíble. Claro, bro. La que estás jugado. ¡Ay, hola, Usu! ¡Oh, qué jugadón! ¡Ah! ¡Qué jugadón! ¡Ah! ¡Qué jugadón! ¡Alguien pack! Gracias. WTF? Recargando. Fran tiene una lía con el cuadrito este, pero no veo senso dentro. Aquí hay una planta. Voy a ir sin comprarlo. Estoy encho de cazar volando en el aire. WTF? WTF? No. No hay nadie. B, ¿no? O A. Soba, tío. Buenísimo. Buen jugador. No, 120. Pero si lo he visto ya antes, ¿cómo me ha pedido a matar? Que intenten derrotarme. Que intenten derrotarme. El de ahorrar. Me atapa todo. Ahorrar. Mira, mira mi saldo. Vale. No. 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 Vale. Aguante y no pique, no os riesgue. Vale, pues aquí está el chobo aquí esperando. Estoy ya entrando, tío. Es nada, ¿no? Bro, no, se me cambia. Calde, asoma por detrás. Vale. Está incolocada. Queda un enemigo. Cojo phantom y me he quitado para ahí. Anda, semi phantom, what the fuck. Me han quitado, es carajo. No, no, no. No hay más feria. Eh, canto y media por ahí. Tengo ulti ya, eh. ¿Cuál está? Esta, huevón. Esta, 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 esta. Tú, tú, tú. Adiós, adiós, venga, adiós, adiós. ¿Esta? La banda en dragonesa da poderes, eh. Esta... lanza fuego. Da putos poderes, tío. Hostia, me han hecho a los cuatro ahí. Muy fácil, me han hecho daño. No, 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 no. Entonces tú me parís B, ¿vale? Vale. Muro levantado. El enemigo no has visto el peligro ahí. Te cuyo. Eh sí, 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 estábos ahí ahí, eh. Setenta. Como te cuesta? Me parece que te hubieran parado, ¿eh? ¿Dónde? ¿Cómo va? Parece que se ha hecho para atrás ¿Buena? ¿Hay otro ahí? Hay otro ahí Roto por otra rápida Arriba, arriba, arriba Arriba Ahí Cuidado por medio Cuidado mid Vale ¿Qué dices, tío? Vaya superrata de mierda Calle, calle, calle Lo he escuchado aquí en mi... Bueno, me voy a cuchillo Está apuntando, ¿no? Ríe, me ríe Voy, tranquilo, tranquilo Poder revivir, ¿eh? Me hace falta apuntar, ¿eh? Vale Nada, lo tenía encerrado muerto, vamos L apoyo ¿Pues en qué...? ¡Ay! Vuelve No voy a estar jugando con la otra puerta Vuelve Puntos decisivos Sé cómo termina esto Se la debía el ayer tío. Me voy a ir con el aparato. ¿Con el operator? Bueno, yo después de esta partida tengo que salir. No, nuestro sí. ¿Cuándo empiezan cosas en el baño y todo eso? ¿Va a haber algo? Dime, dime. Si algo, va a haber algo. ¡Arriba muro! En las reuniones del equipo y eso es donde... Ahora va a haber una próxima reunión de equipo. Voy, voy full. Uf, oye. Queda un enemigo. Se acobardará. Cusillo, Cusillo, Cusillo. ¿Dónde está? Está la cuerda. Mamá. Iba yo a Cuchillo ahora. Iba yo a Cuchillo. No volváis a intentar. No volváis. No volváis. Qué puta madre. Qué puta madre. Qué puta madre. No volváis. Bueno, chavales. Pues nos vemos después en el directo de esta noche a las diez y media. Un fuerte abrazo. GG. Y hasta la próxima. Bimba. Dale caña al Espeto. Y vamos a طlaro. Seguirnos 1.